Mira, mi hijo Oscar es bailarín profesional, mi hijo Oscar, vive en Guadalajara, tiene 120 alumnos, Oscar, a Oscar, mi compadre Oscar, yo me boquizaba mi hijo Oscar, me dio bailar Oscar, me dijo, Ay, mi hijo, cómo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, me encanta usted, yo soy un pachuco, y yo a mi esposa, tenía una, mi esposa en la sala, ¿qué va a hacer? O no sé, lo que sea, yo voy a ser padrino, yo que había hablado, habló, los padres, ya nació el niño, Voy para los ocho días, viviendo y aquí están todos mis compadres, y Oscar ahora, tiene 120 alumnos en Guadalajara.